¿Vale? Pero ahora no se calentó. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. Tengo nombres. O sea, toquen los números. Y os voy imputando según el número de votos. ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡A mi papi! Yo soy cinco. ¿Vale? Dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Quién es el grito? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde están? ¿Vale? 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 Vení aquí los cinco. ¿Vale? Quien es el grito? ¿Vale? Vete con el uno. Los dos. Con el tres. Con el cuatro. ¿Vale? Viene el tres. Tres, cuatro, uno. No está encajado el número B. No, no te preocupes, sí, que... Vamos chicos, que nos vamos a pasar muy bien. Voy acumulando lesiones y en la mano. Aquí no tengo una mano de bolivar y tengo la rodilla y la planta del pie. Pero, ¿aquí en la clase? Sí, pero bueno, después con la clase. No, 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 no. Vamos a la entrada y con las manos apoyar y apoyar con el cuerpo. Así es muy fácil. Vale, lo que pasa es que yo me he dicho, si me he sido rotado, vuelvo a poner la colchoneta recta. Pero no puedo echar a parante, si la he hecho parante, el lanzamiento se nubla. Vamos a empezar, favor, desde el tronco. Es decir, esto puede ser un poco de reina. Tiene que estar aquí, un paro, ¿vale? Si alguien sale y no está tronco, el lanzamiento se echa para atrás. Y cada lanzamiento que acaba, si yo me he dicho, tiene que decir, uno. Y el siguiente que se tira es que hay punta, dos. El que no cuenta en la alta, ese argumento se echa para atrás, ¿vale? Vale. ¿Sale en el orden o...? Sí, ahora. El siguiente no sale, porque el mismo no me ha dado la salida de colchoneta. ¿Y te queda sola la colchoneta? Ahora, porque volvemos por los caminos de interés. ¿Y te queda sola la colchoneta? ¿Y te queda sola? ¿De las que vas a seguir por cinco o por seis? ¿Siempre? ¿Otos? ¿Estamos ok ¿todo? ¿Vamos? Esperamos. ¿No queremos desnudar? ¿Sí, 3, 4? ¿Sí, 3, 4? ¿Cómo faltan 5, no? ¿5, para el nicho que falta 1? ¿4? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, vamos! ¡Que todavía queda! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, vamos! ¡Ahí está! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! El material tuve un problema porque yo me metía en el correo y mi correo no me ha parecido. Y claro, el momento es que me voy a ir a la liga. Pero necesito ahora, pero veo que... ¡Ay, ay! Pero... ¿Pero qué hacen tan parados que cuando lleguen...? ¿Y salen otro después? Ya, ya, pero esto es... Mientras los otros están parados y la cosa es que salgan a tu velocidad a tu rato. ¿Tú me entiendes, no? Pues venga, cállate. Sí, no, 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 no. ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! No, no, no. ¡Las entiendes, no tienes las ochilas! Una vez que salzamos, salemos el siguiente. No hace falta al peor externo. Cuidado, seguimos los otros dos lados. Ya se quedó con la presencia, pero nos vamos a salir una vez que hayan... se divertido a la presencia, pero bueno, vamos a salir... Una vez que haya... se agilado con Lilac. ¿Está bien? Una vez que haya empilado... Un momento va al peor, que vamos... Se ha depilado para el segundo. ¡Sí, se ha depilado para el segundo! ¡José! ¡Ale! ¡Vamos! 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 Que me voy a matar, ¿no? Me voy a matar con los conos. Fíjate, al mismo tiempo... Ya lo tienen. Tienen el póster. Pero el póster se lo subía ayer. Si lo tienen como póster, no tienen nada. Bueno, ahora sí. Sergio, me los tienes muy parados habiendo corchonetas ahí, que esto no pare. Empezamos. Tres, dos, uno... Cuidado con las rodillas. Venga, vamos, 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 vamos. Venga, a ver si llegáis aquí, vamos. Venga, vamos. Tiraos a la vez. Ahí está. Primero, ahí está. No seas tramposo, venga, hombre. Oye, no ha salido grabado, ¿podéis repetirlo? Va, seguimos, seguimos. Que el tercero también tiene punto. Oye, que no ha salido grabado, ¿podéis repetirlo? Está muy bien, eh. Está muy mal. Ay, Dios mío, mi pecho. Ya cortamos así. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eh, Sergio, muy rápido, muy rápido, que no hay tiempo. Toma. Eh... Sigue, va a dar premio, sí. Bien, chico, venimos. Hay una elección, tenemos seis puntos a ellos. ¡Vamos! ¿Balanzamiento? El equipo que va a lanzamiento tenía es el equipo de juego porque no lo han pintado. Un desemparo, solo un voluntario de la puerta. Un voluntario de la puerta. Eh... ¿Tú te gustan? ¿Tú te gustan? ¿Tú te gustan? ¿Tú te gustan? ¿Vale la pared? ¡Eso! ¡Eso te tira! ¡No te apuntes! ¡Itra bueno! ¡Vale! ¡Ale! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Allá! ¡Itrabal! ¡Ve! El equipo vamos deバon para así el caballito del juego ¡Ve! ¿Qué pasa? ¡Ve! ¡Liempre está bien! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu!